Hoy en la Universidad Centroamericana se inauguró el segundo taller internacional sobre el canal interoceánico, convocado por la Academia de Ciencias de Nicaragua. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Manuel Ortega, presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, y Pedro Álvarez, decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de Rice University en Houston. Gracias por acompañarnos. Un placer estar con... Gracias por la invitación. Manuel, ¿cuál es el objetivo fundamental de este taller? ¿Y qué novedad tiene con respecto a la anterior que organizaron? Este taller tiene algunas continuidades y novedades. La continuidad es que en este taller queremos seguir teniendo la voz experta de los científicos internacionales alrededor del tema del canal. La novedad es que ahora ya hay documentos que se han hecho públicos, y que son el estudio de impacto ambiental y social, que están disponibles, aunque es muy recientemente y no da tiempo totalmente para leerlos exhaustivamente, pero sí se puede elaborar ya una serie de criterios alrededor de las fortalezas, debilidades, vacíos, deficiencias que puedan tener estos documentos. Y a partir de ahí aportar a los tomadores de decisiones nuestras posiciones que permitan de una u otra manera mejorar la toma de decisiones sobre este megaproyecto en el país. Voy a ser informal y te voy a decir, Peche, ¿cuál es la naturaleza de este documento que ERM hizo público? ¿Es lo que tradicionalmente debería presentar una empresa de evaluación ambiental en estas circunstancias? Es de una naturaleza bastante preliminar, hasta yo me atrevería a decir superficial. Ellos reconocen adecuadamente cuáles son los puntos de preocupación, pero es más cualitativo que cuantitativo, y no llega a predecir con la confidencia científica y técnica la gravedad de muchos de estos impactos, y ellos lo reconocen en su documento, ellos reconocen la carencia de muchos datos, el hecho de que han usado modelos matemáticos que no han sido propiamente calibrados o validados por falta de datos, por incertidumbres hidroclimatológicas, incertidumbres geológicas y muchos otros aspectos. Nosotros ya habíamos revisado una versión preliminar de este estudio en una reunión que ellos nos invitaron en la Universidad Internacional de Florida y Miami en marzo de este año, y ya les habíamos manifestado estas preocupaciones y estas deficiencias, pero lo que hicieron fue simplemente decir si es cierto que estas deficiencias existen y pasar la pelota. Pero no la aliviaron, por así decirlo. No, exactamente, ese es el problema que siguen. ¿Qué clase de decisiones se pueden tomar basadas en un documento de esta naturaleza, Manuel? Yo creo que es erróneo tomar decisiones, sobre todo tomando en cuenta que este es un proyecto de enorme envergadura, una de las grandes obras mundiales, pues, no estamos hablando de cualquier proyecto. Por lo tanto, el canal interoceánico amerita el tener toda la información disponible, estudios exhaustivos, etc., y tomar las decisiones cuando se tienen todos los elementos de información y análisis, ¿no? En este caso, tomar decisiones sobre un documento provisional, un documento con grandes deficiencias y vacíos, un documento que reconoce que para tener un criterio seguro y claro hay que hacer al menos siete estudios, pero no cualquier estudio, estudios claves, no son secundarios. El estudio, por ejemplo, del balance hídrico nacional, después de que destinamos casi una buena parte de las aguas al canal, ¿qué pasa con el agua para el resto de la población y el resto de los usos, irrigación, potable, etc., ¿no? ¿Qué pasa con eso? Ese estudio no está hecho. El estudio de sedimentación, que en el agua es un problema súper serio, no está hecho. El estudio, los estudios que tienen que ver con la problemática sísmica, el canal en el diseño actual atraviesa una de las zonas sísmicas más graves del país, ¿no? Y eso puede tener repercusiones en una obra como esa, ¿no? Etcétera. Es decir, hay una serie de estudios sumamente importantes que no se han hecho, incluso que el mismo estudio actual recomienda. Entonces, obviamente, tomar decisiones con ese nivel de información, ese nivel de vacíos, ¿no? Es sin duda ninguna apostar a equivocarse, pues, porque no tenés los elementos para tomar una buena decisión. Pero parece que no solo se están tomando decisiones, sino que se están iniciando obras. Ya se anunció una segunda inauguración de las obras del canal para el año que viene. ¿Es esto normal, común? Mira, es claro que aquí necesitamos iluminar esta discusión y esta controversia, llevando a cabo un estudio de beneficios y costos que sea independiente y transparente. Y esto le conviene a la compañía HKND, si en realidad los beneficios van a exceder los costos, como ellos dicen, los costos no solo económicos, sino también ambientales y sociales, a los cuales se les puede poner un valor de dinero, ¿verdad? Si este fuera el caso, a ellos les conviene demostrarlo abiertamente. Y si así fuera, pues, yo apoyaría el canal si serviera como verdaderamente un herramiento de erradicar la pobreza y de mejorar la vida de los nicaragüenses. Pero yo tengo muchas dudas de que eso vaya a pasar, porque la viabilidad económica no ha sido demostrada. Un financiamiento sólido no ha sido todavía procurado. Me preocupa, como te dije antes, que comiencen algo y dejen a Nicaragua de Guapada, con el canal a medio palo, habiendo incurrido todos estos costos ambientales, sociales y económicos, sin lograr ningún beneficio. Ahora, estos siete estudios que ERM recomienda. ERM, sin embargo, ya terminó su relación con el proyecto del canal, entiendo. No están contratados para ejecutar ninguno de ellos. Tenemos entendidos todos eso, de que el compromiso de ellos terminó, ¿verdad? Y que lo que recomienda es continuar los estudios, lo cual es un poco ridículo, pues, que una empresa sea contratada para hacer los estudios y termine el estudio recomendando hacer estudios. O sea, no tiene mucho sentido eso, ¿no? Quiere decir que se equivocaron ambos, pues. Es decir, quien contrató y el contratado, porque ninguno de los dos cumplió con el objetivo que se pretende. Y hasta la fecha no hay ninguna seña de que alguno de esos siete estudios se esté desarrollando. No lo sabemos. Yo creo que el topográfico, estaban diciendo que lo estaban haciendo por vía aérea. Yo no sé, realmente no sabemos qué se está haciendo. Aquí el problema fundamental que hay es que sigue habiendo problemas de transparencia en información. Todos estos estudios deben de ser valorados por una comisión técnica, en este caso por el Marena, que crea una comisión de expertos y esa comisión evalúa lo que se le entrega. Y a partir de allí establece cuáles deben de ser las condiciones por las cuales se debe dar el permiso ambiental y social y qué compromisos debe adquirir el inversionista para hacer uso del permiso que se le da. En este caso, esa resolución del Marena se desconoce. No sabemos bajo qué condiciones se dio ese permiso ambiental y social. No sabemos qué compromisos adquirió la empresa inversionista a resarcir al país o, en todo caso, a estudios a hacer, etc. No lo sabemos. Entonces, seguimos con el problema de la falta de transparencia en estos asuntos. En términos eminentemente desarrollistas, digamos, ¿puede la idea de preservar el medio ambiente convertirse en algo competitivo frente a lo que acarrea un proyecto como el canal interoceánico? Es, digamos, posible, pero improbable, ¿verdad? Yo creo que se requiere mucha sofisticación, más de la que ha demostrado hasta ahora la HKND, que no tiene experiencia en estos asuntos. Es una compañía china que viene de un país que no tiene esa cultura de ecoresponsabilidad. Y hay que manejarse mucho con mucho cuidado, porque lo que está en juego aquí en Nicaragua es poner en riesgo el futuro de muchas generaciones. No solamente en términos de acceso a recursos naturales, la seguridad hídrica y, por ende, la seguridad alimenticia. Hay asuntos de gobernabilidad. Hay mucho en juego aquí. Y se necesita un diálogo más transparente, más multidisciplinario y más inclusivo, sobre todo. Ustedes hicieron una convocatoria abierta para que la gente en general atiende a este taller, pero ¿tienen alguna especie de contacto con HKND o con las autoridades ambientales del gobierno? Fueron invitados. Hicimos expresamente invitación. Y en el caso de ERM, por ejemplo, que se invitó el señor Blaja, él mismo respondió diciendo que no le era posible llegar. En el resto no tuvimos ningún tipo de respuesta. De todas maneras, nosotros hacemos invitación pública. Es probable que haya algún funcionario de estas instancias porque llegan sin identificarse y nadie pide identificación tampoco. Pero oficialmente ninguna de estas instancias aceptó la invitación y se hizo presente. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que deben hacer los ambientalistas nicaragüenses y la población en general, digamos, que se va a ver afectada de una manera u otra por un proyecto de esta naturaleza si se llegara a realizar? Yo creo que hay que seguir aumentando la visibilidad a nivel internacional sobre los retos de sostenibilidad que hay. Evaluar con cuidado si esto se puede hacer de una manera que las ganancias excedan estos costos irreparables. Creo que es importante que la comunidad internacional vea que hay serios problemas aquí que pueden comprometer, digamos, la marca y la credibilidad de cualquier inversionista que se meta a este anillo de avispas hasta cierto punto. Y bueno, tratar de, como te digo, de evitar esta división, esta polarización que se puede llegar, yo creo, a un entendimiento común si hubiera más luz. Y creo que la ciencia puede ser ese instrumento de iluminar esta controversia con la verdad y con, digamos, buscando este futuro común que nos une a todos. ¿Existe alguna dimensión internacional? ¿Existe, digamos, algún grado de responsabilidad para los demás países de la región en la cual ellos puedan opinar sobre lo que está pasando en Nicaragua? ¿O los conceptos de soberanía excluyen cualquier, digamos, opinión de otros países? Si hay ciertas normas internacionales de la IFC, del Banco Mundial, que exigen un mínimo, digamos, estudio y de consideraciones que protejan no solo el ambiente, sino los derechos humanos, hasta cierto punto la biodiversidad y las especies en extinción se consideran como parte del capital mundial, que no está necesariamente, solo porque, digamos, una ave que esté en especie de extinción esté en tu finca, no quiere decir que la puedas matar, ¿verdad?, y que se acabe esa especie. Y esa es una de las cosas que hay que, pues, ver con mucho cuidado, que se hayan cumplido todas estas reglas y a los estándares altos que exigen estas organizaciones internacionales. El taller continúa mañana, Manuel. ¿Qué va a suceder mañana en la conclusión del taller? Bien, nosotros lo que esperamos el día de mañana, bueno, el taller tuvo su sesión pública hoy, está ocurriendo. A la tarde y mañana en la mañana son sesiones cerradas de los académicos y científicos que vinieron con una contraparte nicaragüense. Y a las cuatro de la tarde terminamos el trabajo y presentamos conclusiones. Lo esperado ahí son nuevamente recomendaciones y nosotros creemos que esas recomendaciones, preocupaciones que tenemos, etc., todavía hay tiempo de ponerlas en práctica, porque mientras no se inician construcciones, es decir, hay posibilidad de revisar decisiones. Nosotros creemos que es responsable y es responsabilidad de quienes están al frente de gobierno, pero es responsabilidad también de todos los nicaragüenses el poder recoger todas estas recomendaciones, todas estas iluminaciones, como dice Pechet, para que nos sirvan para tomar buenas decisiones. Por lo tanto, básicamente el resultado de mañana es un poco nuestras posiciones alrededor de estos documentos, de las cosas que pensamos que están correctas y las cosas que pensamos que hay que hacer y profundizar para, si es necesario, revisar decisiones y, en todo caso, hacer los estudios del caso para poder tener claridad de si efectivamente este es un proyecto que tiene un resultado neto positivo para el país o no. Y valga la aclaración, ustedes están operando desde la ciencia, no tienen ningún... la política no figura en este... Del todo, para mí es completamente neutral en ese sentido. Yo quiero el bien de Nicaragua, el bien de nuestros descendientes y buscar una solución sostenible a estos retos. ¿La sesión de mañana a las 4 de la tarde es abierta al público? Abierta al público. Invitamos a quien quiera llegar y, además de dar nuestros resultados, podemos también debatir con la gente que llegue. Ahorita está dándose el debate de la mañana con el público, después de que hubo expositores haciendo eso. Por lo tanto, invitamos a todo el mundo mañana a las 4 de la tarde en el aula magna de la UCA de 4 a 6 de la tarde. Muchas gracias, Manuel Ortega, presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua y Pedro Álvarez, decano de Ingeniería Civil y Ambiental de Rice University.